Maestros, compañeros y padres de familia que nos acompañan. Hoy 19 de febrero de 2016, el grupo de tercero E tenemos el honor de desarrollar asamblea de honores de esta semana. El Ejército Trigaraste, formado por las tropas de Iturbide y Guerrero, promulgó el plan de Iguala, en la ciudad del mismo nombre, con el que se dio término a la lucha de independencia. En la ciudad de Iguala, Guerrero, el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide mandó a confeccionar el nuevo lavado, que simbolizará las tres gracias de los insurgentes, independencia, religión y unión. Y Iturbide y Vicente Guerrero, respectivamente, fueron los personajes quienes hicieron los primeros juramentos frente al símbolo patrio. Recibamos a nuestro lavado patrio con todo el cariño de nuestro corazón. ¿Aquí en la escuela? ¿Aquí en la escuela? ¿Quierme? ¿Quierme? Ya. Ya. ¿Cuál lugar? ¿Cuál lugar? Ya. 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 ¡Gracias! Atención escuela Atención escuela Firmes Ya Como toda plegaria, el juramento a la bandera se compone de invocación, promesa y ofrecimiento Tiene su origen en el siglo XIX No se sabe a esencia cierta quién fue su autor Brindamos juramento a nuestra Seña Nacional Dirigido por nuestra compañera Carla Begueriz Cogosil Genicio Compañeros, repitan después de mi bandera de México Bandera de México Legado de nuestros héroes Símbolo de la unidad De nuestros padres y nuestros hermanos Te prometemos Ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria A la nación independiente Humana y generosa A la que entregamos nuestra existencia El himno nacional fue interpretado por primera vez la noche del 15 de septiembre de 1854 en el Teatro de Santa Ana Que poco después cambió su nombre por el Teatro de Nación Y en la ciudad llenos de orgullo Entonemos el canto que nos identifica como mexicanos Dirigido por el maestro Arturo Hilar López Gracias por ver el video Señor Padre a tus cielos vivos, en la paz y en la calle vivimos, en el cielo tu eterno divino, por el medio de tu luz. Más se osaron a entrar en el río, no van a arruinar a su suelo, pienso cuando la venida del cielo, un solar en la calle vivimos, un solar en la calle vivimos, 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 en Saludar. Saludar. Ya. Saludar. Saludar. Ya. Saludar, ya Desintegrar, escoltar, ya Un paso a romper formación, ya Atención escuela Atención escuela Firmes Ya El libro de Tamaulipas fue compuesto por los maestros Rafael Antonio Pérez y Alfredo Tamayo Marín Que eran músicos profesionales a servicio de las misiones culturales Que José Valls Concelo promovió a través de la Secretaría de Educación Pública En tenemos el libro que nos identifica con orgullosos ciudadanos de Tamaulipas Dirigido por el maestro Arturo Aguilar Rojo Gracias por ver el video La Secretaría de Educación Pública Y la Secretaría de Educación Pública Y la Secretaría de Educación Pública Y la Secretaría de Educación Pública www.temi.com.ar que al pasar por la tierra de pan con sus obras un hombre importante oye la historia, canta la gloria de tus hijos se marcha de un pan de Bajamabí, pasativa y heroica la vida en las noches del río la sangre palpita en el pecho mío la respuesta es un héroe sin color que la marina es tu tierra querida que el amor no te haga que el amor no te diga que el mundo te amore el sol y todo Camaulipas y Maravos me divirtamos nuestros hombres hoy luchan un pan por mejorar su condición de clavar y guardar el mar flor del sueño que el obrero pretende alcanzar y se alcanza una esperanza en que el mar el bonito del mar la marina es la divina y heroica la marina es la divina y heróica la marina es la divina y la marina del río la sangre palpita en el pecho mío la recuerdo glorioso de sus héroes y su honor la marina es la divina y heróica la marina es la divina y heróica la marina es la divina y heróica y la marina es la divina y heróica y todo Camaulipas y el amor y libertad ¡Firmes! ¡Ya! ¡Desintegrar escolta! ¡Ya! ¡Un paso a romper formación! ¡Ya! A continuación las historias de la semana por los compañeros Percianteone del Ángel, Rubí Coralo Aiza Valladares Aiza Verónica Hernández Calendo, Marco Antonio Ábalos Castillo Michelle Sandoval Martínez, Brindis Ayer Granado Sarpare Emanuel Tiros Morales y Juan Carlos Mupista Hernández 15 de febrero de 1775 Nace Miguel Ramos Arispe, quien se distinguió como sacerdote, abogado, historiador, diplomático y político de ideas liberales 15 de febrero de 1937 Se estudia reglamento de cooperativas escolares dependientes de la CEP 15 de febrero de 2008 Se estudia el programa Mejores Escuelas Enmarcada en Alianza con Ateliadas de Educación 16 de febrero de 1917 Muere un fusilado Alberto Carrera Torres, profesor y general El 4 de marzo de 1913 Proclamó la ley ejecutiva del reparto de tierras 21 de febrero de 1817 Nace el pueblo español José Zorrilla Cuya obra de elementos boticistas y fantásticos Está referida a temas religiosos, amorosos e históricos También escribió obras teatrales en versos como Moján Tenorio 21 de febrero de 1817 Benito Juárez arriba de la ciudad de San Luis Potosí Donde permanece hasta el tiempo contra Maximiliano de Alturbo 1910 Fundación de la Cruz Roja Mexicana A continuación el valor de la semana por la compañera Carmen Guadalupe Bárquez Mocera Amistad Amistad significa afecto personal, puro desinteresado, ordinariamente recíproco En la fe se fortalece con el trazo La amistad es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una persona puede sentir por otra Los que son amigos se aceptan si se quieren sin condiciones, tal como son Sin que esto quiera decir que sean cómplices en todo o que se cubran mutuamente sus faltas Son incapaces de engañarse unos a otros Suelen ver extremadamente sinceros y decirse las cosas tal como las ven o sienten Por lo demás, siempre están dispuestos a confiar sus secretos Darte buenos consejos, escucharte, comprenderte y apoyarte El grupo del tercero E y nuestro asesor, el maestro Arturo Aguilar López Y nuestro coasesor, el maestro Salvador Cárdenas Hortensio Les damos las gracias por su atención prestada para esta asamblea Y les damos una muy provechosa jornada Y recuerden siempre, el espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz En compañía de otros A continuación recibamos un mensaje de la dirección de la escuela Gracias Buen día jóvenes Antes que nada, un saludo de la parte de la directora Que el día de hoy no pudo estar en esa asamblea Por atender cuestiones de la escuela Administrativas, ella tiene una reunión Y tenía que estar presente el día de hoy Aquí en Altamira En la general número uno Pero bueno, pues bueno, la semana ha concluido Esta semana fue difícil Hubo exámenes Hoy platicaba con un grupo y les decía que Pues van a desestresarse dentro de un ratito más De toda esa carga académica que ustedes debieron de haber tenido esta semana Yo espero que los resultados sean favorables La verdad, ya concluimos Ya rebasamos Estamos en el 60% del ciclo escolar Porque arranca ya el cuarto bloque Y pues es importante ponernos las pilas Porque los resultados no nos han favorecido Como lo podrán ver en el digital de la coordinación Pero bueno, tenemos el espacio que acabo de solicitar Para entregar unos reconocimientos Porque están fluyendo los concursos Tanto culturales como académicos Dentro de lo que es la etapa de intramuros Tengo un par que más adelante voy a mencionar En otras fases Maestra Gaby Gracias por apoyarme Voy a hacer mención Y entregar reconocimientos de participación A los jóvenes del concurso de pintura y cartel Aquí se les va a entregar un pequeño reconocimiento Y bueno, hago lectura del primer reconocimiento Y los demás mencionaré a los jóvenes Para que pasen al frente a recibir su diploma La escuela secundaria de técnica número 87 Entrega el siguiente reconocimiento A la alumna Daniela Marlene Luna Bolaños De segundo E Por su valiosa participación En el concurso de cartel En su etapa de intramuros Maestra Gaby Si me apoya De la misma forma Reciben reconocimiento La alumna Perla Yasmín Domínguez Santiago De tercero E También demos un aplauso A la alumna Carelli Pérez Cervantes No me fusionan el grupo Pero bueno Denle un fuerte aplauso Veamos que grupo Apoya más a su compañera O compañero De segundo E Diana Laura Diego Vargas También reciben reconocimiento Por su participación Del mismo grupo Brisa E Mendoza Martínez Fuerte la palabra Para Brianna Itzel González Estrada De segundo B Melanie Medina Pérez De segundo E La alumna Dulce Villasana Ríos Estoy yendo rápido Porque son bastantitos América Citlaly Gómez Velázquez De segundo E Al igual que Damaris Guadalupe Cruz Sebastián De segundo E Y por último La alumna Mónica Georgina Castellanos Blancos Todos ellos reciben Un diploma de participación Me da gusto ver Que muchos jóvenes Son entusiastas En cuanto al desarrollo cultural De lo que es cartel Pero bueno Dentro de estas señoritas No hay ningún joven ¿Qué pasó jóvenes? Hay que ponernos las filas Por favor, hombre Entregaré los diplomas De tercero Segundo Y primer lugar Recordando que el primer lugar Nos estará representando En los concursos De zona Entregamos el diploma De tercer lugar A la alumna Castellanos Blancos Mónica Georgina Ella recibe El diploma De tercer lugar Los demás Fueron reconocimientos De participación Segundo lugar Domínguez Santiago Perla Yasmín Fuerte el aplauso Para la señorita Ahí está De tercero E Y la señorita Que nos estará representando Y que tendrá que ponerse A las órdenes De la maestra Cindy Que no la veo Porque andaba hace ratito Ella hizo los diplomas Y todo Es la alumna Luna Bolaños Daniela Marlene Ella estará trabajando Con la maestra Cindy Poniéndose las filas Cuidando sus calificaciones Porque ese también Es un candado Que nos pone en la zona Para que Nos vaya Y nos represente Al igual Voy a mencionar A los alumnos De pintura Ahora sí Las despido Por aquí Las despido Muchas gracias Fuerte el aplauso Los pedimos En el concurso De pintura De segundo E Sofía Rodríguez Aguilar Recibe un reconocimiento El alumno Huerta Reina Néstor Manuel Del tercero B Pásenle Néstor Felicidades Poniendo ahí En alto El nombre De los jóvenes Marta Josefina López Rivero Del tercero B Soa Merari Mar Arena Del tercero E Bueno Nos lo guardamos Rubí de Montserrat Morales Corona Jorge Luis Contreras Pior De primero S Ronaldo Ramírez Tobón De tercero B Se lo guardamos Y por último Lucero Falcón Nicolás De tercero E A su vez Vamos a entregar Los diplomas De tercero Segundo Y primer lugar En este caso El tercer lugar Lo obtuvo Huerta Reina Néstor Manuel Muchas felicidades Y fuerte aplauso Para Néstor Segundo lugar Mar Arenas Sua Merari No vi No se lo guardamos Es que le dimos El día Porque sacó Segundo lugar Y también El primero Se lo dimos Ramírez Tobón Ronaldo Que no está presente Pero aplauden fuerte Para que se escuche Hasta su casa Está ahí tirado Viendo la tele Seguro No Todavía vamos a entregar Más reconocimiento Ahorita Puras cosas bonitas Porque es El día en que celebramos El amor y la amistad En esta escuela El pasado Día 3 de febrero Nuestra escuela Tuvo la oportunidad De llevar a 6 representantes A la Universidad De las Matemáticas La supervisión Escolar A través del doctor Wilberto Sánchez Márquez Hace llegar A sus 6 jóvenes Estos reconocimientos Y bueno La escuela Le brindaremos Un aplauso Para complementar Ese reconocimiento Dice El gobierno Del estado De Tamaulipas Pongan atención La Secretaría De Educación Y el programa estatal Para la enseñanza De las matemáticas En educación básica Supervisión general De secundarias Técnicas Zona número 13 Otorga el presente Reconocimiento A Domínguez Zapata Carimia Alejandra De primer grado Por su valiosa Participación En la segunda etapa Nivel Zona De la tercera Olimpiada De las matemáticas Fuerte el aplauso Y le entregamos Su diploma De reconocimiento De participación Al igual Otorga el presente Reconocimiento Para Damaris Guadalupe Cruz Sebastián Fuerte el aplauso De toda la escuela Ellos nos fueron A representar Medina Marín Estefany Trae porra Medina Mar Arenas Parisaí Otoniel Y por último Grimaldo Nieto Rosa Joana Digo por último En el sentido Figurado De que Dice que son Seis personas Si mi maestra No sabe contar Yo quisiera brindar Un reconocimiento Muy especial A la siguiente alumna Que es Rosa Saray Méndez Hernández Ya que ella Obtuvo el primer lugar De zona Y el día de ayer Nos estuvo representando En una etapa regional Ella compitió Con ocho escuelas De la zona Y obtuvo el primer lugar Así es que Si les pido Un fuerte aplauso Para Rosa Saray Ya que ella Se destacó En el concurso De matemáticas Tuvo la fortuna De irnos a representar El día de ayer También fuerte El aplauso Para el maestro Octavio Que es su maestro asesor Y quienes El día de ayer No se tomaron el día Fueron al concurso Y ahí estuvieron Compitiendo con alumnos De toda la región Incluido Mante Este La maestra Terry Ya nos quiere despedir No Me falta hacer una mención más Y por último Ya jóvenes También estuvo En este periodo de tiempo Entre una asamblea y otra Se realizó el concurso De Reyes de la Lectura Nosotros mandamos Dos representantes Pero si quisiera Pasar aquí en frente A Jessica Lucero A que reciba Un fuerte aplauso Ya que ella ganó El concurso regional Y la próxima semana ¿Estoy bien? O el 3 de marzo El 3 de marzo Nos estará representando En una etapa Regional Así le vamos a llamar Entonces Vamos a mandar Vamos a darle Un fuerte aplauso Y a darle buenas vivas Para que ponga La escuela En alto Porque este concurso Ya ella ya brincó Dos fases Y ahora ya no tan solo Es reina de la escuela Y reina de la zona Ahora va por reina De Tampico Madero Altamira Y al rato Va nuestra belleza Jóvenes Agradezco mucho Que tengan un bonito día Un bonito fin de semana Y nada más Les voy a pedir un favor De manera Muy minuciosa Miren Todos sabemos que A las 12 Al medio del mediodía Se estará llevando aquí Una convivencia Esa convivencia Aunque no lo crean Es una estirilla floja Sus maestros abogan Por ustedes Pero su conducta Es el otro lado Que está jalando Ese mecatito Si su conducta No se ve favorecida Recuerden que Tenemos próximamente Algo que celebrar Que es el día Del estudiante Entonces Yo espero que todo Salga bonito aquí Para que podamos Nosotros Y sus maestros Poder decirle A la directora No hombre maestra Miren se divierten Sanamente Vamos a hacerles un festejo Es todo por hoy Tenemos ahí Una relación de alumnos Que no cumplieron Con los requisitos La maestra Tere ya los tiene Los vamos a llevar A cine permanencia voluntaria A laboratorio de cómputo Ok Bueno Eso es todo por hoy Agradezco mucho Reconozco la participación De los jóvenes De tercero A E E perdón De al maestro Salvador Que no pudo estar presente Pero diseñó muy bien Esta asamblea Al maestro Arturo Perdón Al maestro Arturo Que nos está grabando Tómenme así maestro Bien Este Vamos a despedir A los grupos Jóvenes de primer año A los que están aquí en frente Ya pueden pasar a sus salones Acomodarse en sus lugares Y pues bueno Con la ayuda de los maestros Y el maestro Juan Manuel Que me apoya Para poder Hacer que avancen Terceros años Igual ya se pueden ir por ahí Tiene Una vez Para deshacer Y hacer fluido Este final Gracias